Salve María, el hermano Pablo Vela de los Heraldos del Evangelio le saluda. Le invito a que recemos el cuarto día de nuestra novena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento para todos los días. Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Presente en todos los tabernáculos del mundo. En reparación de los ultrajes con que Él es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María. Os pido la conversión de los pecadores. Oración Preparatoria Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos a las bondades de vuestro amantísimo corazón, venimos a vuestros pies para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor. Concedednos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor y la que os pedimos en esta novena. Si así es, para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras almas. Amén. Oración para el cuarto día Oh Santísima Virgen María, Reina de la Iglesia, que exhortaste a los pastorcitos de Fátima a rogar por el Papa, e infundiste en sus almas sencillas una gran veneración y amor hacia él, como vicario de vuestro Hijo y su representante en la tierra. Infunde también a nosotros el espíritu de veneración y docilidad hacia la autoridad del romano pontífice, de adhesión inquebrantable a sus enseñanzas, y en él y con él un gran amor y respeto a todos los ministros de la Santa Iglesia, por medio de los cuales participamos la vida de la gracia en los sacramentos. Oración final Oh Dios, cuyo onigénito con su vida y muerte y resurrección nos mereció el premio de la salvación eterna, os suplicamos nos concedas que, meditando los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.